Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, mi nombre es Luisa y a continuación vamos a resolver un ejercicio más de la competencia número 8. Recuerda que en esta competencia estamos viendo tus habilidades para resolver problemas utilizando diferentes magnitudes y diferentes sistemas de unidades. Varios de los ejercicios que te puedes llegar a encontrar en el examen de admisión a la UABC son de este estilo, en donde vas a tener que hacer conversiones o vas a tener que convertir de una escala a otra. Te explico en el siguiente problema, dice, se dibuja a escala un terreno rectangular para la construcción de un patio con medidas de 6 centímetros y 16 centímetros. Si la escala utilizada fue de 1 a 25 o 1 sobre 25, ¿cuáles son las dimensiones reales del terreno? Bueno, esto que te están diciendo aquí prácticamente significa que por cada centímetro que tú ves en el plano son 25 centímetros de la vida real. Entonces, en este caso, quiero que prestes mucha atención. En las opciones podemos ver que los resultados están en metros, ¿sí? Metro, 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 metro. Entonces, tú tienes dos opciones, o desde el principio conviertes tus centímetros a metros o primero haces la multiplicación de 6 y 16 por 25 y al último cambiarlo a metros es lo mismo, pero sí hay que convertir, ¿ok? En este caso, pues, yo voy a decidir convertirlos primero 6 centímetros, vamos a ponerlo aquí arribita, 6 centímetros, ¿cuántos metros son? Bueno, pues, recuerda que cada metro tiene 100 centímetros, entonces lo que vamos a hacer aquí es mover nuestro punto decimal dos espacios a la izquierda. Eso nos deja con .06 metros. ¿Y qué onda con los 16 centímetros? 16 centímetros sería .16 metros. Ok, entonces, esto de aquí es lo que vamos a multiplicar por 25 porque esa es nuestra escala. Vamos primero con el .06, 25 por .06, nos da un total de 6 por 5, 30, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3 que llevaba 15. Y acá, pues, son ceros, ¿no? 0 y 0. Sumamos y nos queda 1.50 o 1.5, ¿no? Ya nos dimos cuenta que eso es lo que mide nuestro ancho. Y ya es muy notoria la opción correcta, pero de todas maneras voy a pasar a multiplicar también el 25 por el .16, ¿ok? Esto nos da 30, llevo 3, 6 por 2, 12 y 3 que llevaba 15 y aquí abajito 5 y 2. Muy bien, hacemos la suma y efectivamente nos dio 4. Esto es del ancho. Recuerda que el ancho es más cortito que el largo, siempre. Entonces, ahí están nuestras opciones que corresponden a la opción D. Muy bien, pues, espero que te haya servido este reactivo. Si tuviste alguna duda, agrégala a los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y más que nada, suscribirte a nuestro canal de YouTube porque continuamente estamos subiendo material que te puede servir para que te prepares lo mejor posible para ese examen que yo sé que tu meta es quedar dentro de la universidad, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video. Nos falta un ejercicio más sobre esta competencia. No te lo pierdas. Bye. ¡Hasta la vista!